¿Sabéis quién es? Su madre es la presidenta de Estados Unidos y la mía es la duquesa de Edimburgo, lo que significa que su madre ostenta un título superior. ¿Qué os parece? ¿Vienes mucho por aquí? Cada dos meses, pero nunca con fotógrafos. ¡No salgan! ¡Quítame las rodillas! ¡No puedo! ¡Espera! ¡Que te quites! ¡Me estás pillando la pierna! ¡No puedo creerlo! ¿Santal 33? Sí, me encaja. ¿Te encaja? Huele bien, tienes buen gusto. Gracias. ¿Por qué te caigo mal? Conferencia en Melbourne, la fiesta que hubo de noche. Fui a presentarme y me miraste como si tuviera piojos. Y entonces le dijiste a tu secretario, ¡sácame de aquí! No pensé que lo oirías. Así que admites que fuiste un borde. ¿Qué? Debí ser más amable. Vale, ¿qué más? No puede ser solo por eso. ¡Oh, Dios santo, lo es! ¿Lo es? ¿Solo es eso? ¡No le quites hierro! No puedo quitar hierro. Algo que no tiene nada de hierro. ¿De verdad me estás diciendo que un solo encuentro hace años en el que sí admito que fui algo mezquino contigo ha ocupado tantísimo espacio mental y emocional en tu cabeza? Vale, es que si lo dices así, pero era mi primera incursión en el mundo como figura pública y estaba asustado y podías haberme ayudado. Es cierto. Siento mucho haberte tratado mal. No es excusa, pero por entonces trataba mal a todos. Mi padre había muerto hacía poco y el palacio insistió en llevarme de gira. Pero que conste que no dije sácame de aquí, sino necesito salir de aquí, que es totalmente diferente. ¿No? Pues entonces te debo una disculpa. ¡Homenaza neutralizada! Un niño ha hecho fuegos artificiales. Cuando dices neutralizada... Tranquila, aquí hay médicos. Vale. Y se hicieron amigos. ¡Gracias! Gracias por ver el video.